Muy buenas a todos, bienvenidos a la tercera partida que han jugado en este match. Magnus Carlsen nuevamente con las piezas blancas, Prajnananda con las negras y de momento pues no había color. Carlsen ha ganado con ambos colores en las dos primeras partidas, siendo muy superior. Y esta partida, bueno, pues quizás va a ser algo más de lo mismo. De momento caballo F3 por parte de Magnus Carlsen, entrando así en la apertura Reti. Y D5 cogiendo por parte de Prajnananda pues algo de centro. Tras estas jugadas E3, caballo F6, C4 atacando al peón central de D5 y E6 para reforzar la defensa. Más jugadas de desarrollo, caballo C3, C5 y tras D4 estamos transponiendo a un gambito de dama declinado, variante de los tres caballos y de momento caballo C6 ya en el tablero. Vienen las primeras capturas por parte de las blancas, primero C por D5, E por D5 y tras alfil B5 clavando al caballo de C6 más capturas en la posición. Como vemos con esta última captura, las piezas negras, por decirlo de alguna manera, pues admiten jugar con un peón aislado, caballo por D4 con cierta presión sobre C6 y de momento alfil D7 para defender una segunda vez más la casilla de C6. La partida continúa por parte de Karsen con enroque en corto, alfil D6, terminando también casi el desarrollo a falta del enroque por parte de Prahna Nanda, también desarrollando la dama en algún momento. Y la partida, bueno, pues nuevamente Karsen decía traer el caballo F3, alfil E6 y aquí se juega B3 en la posición. Podríamos pensar por parte de las blancas en jugar caballo D4, ya que el alfil, como hemos visto y antes retirándose a E6, pues parece que pueden ganar un peón, que de hecho lo ganan, ya que el peón en B7 solo defiende una vez al caballo en C6, pero aquí las negras podrían enrocarse en corto. El tema es que si van por esta captura, peón por y alfil por C6, la línea podría continuar con alfil por H2 jaque y, bueno, pues no es bueno retirar el rey H1, rey por H2 tampoco va a ayudar mucho, ya que tras estas jugadas no dama D6 jaque, recuperando la pieza, sino caballo G4 siendo mucho más activas. Estando un jaque, el rey se tiene que mover y, bueno, pues hay posibilidades por parte de la dama de entrar en H4 buscando temas de mate en H2 y si rey H3 sería muy interesante para las piezas negras jugar también dama G5 con algún tipo de descubierta y, bueno, pues a ver qué pasa en la posición con ventaja para las piezas negras. De momento, como decimos, bueno, pues no se entra en esta línea, se juega por parte Karsen B3, en roca en corto por parte de Pragnananda y este movimiento, bueno, pues era para permitir que el alfil se pueda feanchetar. Alfil G4 clavando al caballo de F3, H3 para evitar la clavada y tras, bueno, para tocar al alfil, mejor dicho, no se evita ya que el alfil se mantiene clavando al caballo, pero ahora sí alfil E2, bueno, pues Karsen volviendo con su alfil evita que el caballo quede clavado. Tras estas jugadas Pragnananda aprovecha, pues para llevar su torre a C8, hay igualdad en la posición y de momento caballo H4 ya en el tablero. Por un lado podríamos pensar, ya que se enfrentan los alfiles en capturar para las negras, pero el tema es que tras caballo por E2 quizás ideas de las piezas blancas pueden ser ocupar esta interesante casilla trayendo el caballo F3. También el alfil en algún momento pues tiene incidencia sobre la gran diagonal, sobre el punto de F6 y bueno, pues estarían jugando bastante cómodas en la posición. El tema es que aquí Pragnananda decide traer su alfil a G6 controlando la casilla de F5, evitando que el caballo en algún momento pudiese saltar, pero también se exponía a esta captura por parte de las blancas. La partida continúa con H por G6, siendo única, ya que si F por G6 el problema es que este punto es bastante débil. Caballo por D5, caballo por y tras dama por D5. Esto no ocurre en la partida, se captura con el peón de H, pero para ver esta línea lo que pasa y es que el tema es que bueno, pues de momento se está dando un bujaque, el rey se retira a H1, a H8 y tras torre D1, trayendo la torre por ejemplo de la columna A, alfil E7. No hay doble ataque por parte de las blancas al alfil, se retira, la dama se retira atacando o habiendo una descubierta sobre la dama de D8, esta se retira a E8 y torre D7 empieza a ser bastante molesta, con presión sobre el alfil D7, que de momento está defendido también por el caballo de C6, pero bueno, pues también en algún momento quizás el peón de B7 por lo menos está indefenso y bueno, pues las piezas blancas están teniendo bastante control en la posición. Evita esta captura para ganar andada, captura con el peón de H y tras jugarse caballo B5, con ideas de atacar al alfil, pero sobre todo maniobrando y trayendo el caballo a D4 y buscar cambiar quizás alguna pieza más, ya que las negras pues cuentan con ese peón aislado, el tema es que de momento se salva la pieza en B8, alfil B8 y alfil F3, empezando a atacar ya más físicamente, no más directamente a dicho peón. De momento A6 echando al caballo, este vuelve a D4 y tras jugarse torre E8, caballo por C6, B por C6, el peón deja de estar aislado, pero las piezas negras vuelven a tener quizás una debilidad bastante importante en C6. Tras estas jugadas, dama D3, tocando al peón de A6 como vemos, y de momento A5 evita la captura, pero la casilla de A6 sigue estando disponible para la dama. Torre C1 atacando, bueno, controlando de momento la casilla de C6, mejor dicho, caballo E4 y tras alfil por E4, torre por E4, y el tema es que, bueno, pues aunque es verdad que las piezas negras para la banda ha activado esta torre, vamos a ver a dónde va a llegar, ¿no? De momento la idea de Carlsen pasa por doblar torres para meter más presión en el punto de C6, como comentábamos, y el tema es que esto es una imprecisión que juega Prahnananda jugando torre H4, quizás con un movimiento como dama C7, bueno, pues la idea quizás es debilitar en G3, entrar en H3, pero vamos a ver cómo Carlsen lo tiene defendido. Un movimiento como dama C7 más directo podría ser interesante, y con esta jugada, pues bueno, la partida continúa con igualdad, muy difícil, bueno, pues lógicamente jugar, pues todo correctamente, se hace este movimiento y Carlsen de momento sigue con su plan, dobla las torres, y tras dama D6, como vemos con ideas de entrada en H2, quizás Prahnananda esperaba que Carlsen jugaba G3, pero no funcionaba el todo, Carlsen juega Rgf1, no obstante, pero vamos a ver cómo G3 no funciona tampoco para las piezas negras. Torre por H3, el movimiento aquí mejor para las negras es retirar la torre, el tema es que si se captura existe dama D4, con esta jugada se está dando mate la posición, y si G7, perdón, y si F6 defendiendo el mate, el tema es que existe para las blancas torre G4, atacando ambas torres, y se está ganando la partida. En esta posición, quizás, antes que este movimiento, la torre tendría que venir H7 defendiendo el mate, pero no obstante tendría una posición muy pasiva y muy dominante por parte de las piezas blancas. Podría continuar como, bueno, no continúa la partida exactamente, pero con una línea similar, por lo tanto, hasta aquí podemos leer. Carlsen, como decimos, no juega G3, aunque le podría funcionar, juega rey F1, y tras jugarse torre H5, dama A6, metiendo un triple en esta posición. El tema es que, además, está atacando a la torre de C8, que ha quedado, pues, algo coja, debido a la incorporación de la torre previa de 4 a H4, y que pueden hacer las piezas negras. Pragnananda juega muy pasivo y trayendo la torre de F8, y aquí, bueno, pues, intentando otra cosa, o sea, la cosa se podría complicar, ¿no? El peón de C6 está atacado en tres ocasiones y va a caer sí o sí, y si se juega a torre C7, se empieza a cambiar material, y el problema es que tras torre por C6, torre por C6. En esta posición, si la dama se retira, por ejemplo, una casilla que está atacada como F8, pues existe este movimiento para las blancas, siendo ganador, y en caso de retirar la dama, ¿dónde la llevas? Si la llevas a D7, por ejemplo, dama C8, jaque, atacando a la dama negra, y tras los cambios, bueno, pues estás ganando más material, y siempre beneficiaría a las piezas blancas, ¿no? Por lo tanto, torre C8 siendo muy pasivo, y tras torre por C6, la posición es prácticamente insostenible. No obstante, Pragnananda, lógicamente, sigue jugando. Pero intenta buscar un poquito de contrajuego jugando dama H2, torre C8, y tras alfil de C6, retirándose y defendiendo la casilla de F8, la partida continúa con hacke, alfil por F8, y torre C8 nuevamente metiendo presión en la última, y clavándola alfil de F8. Tras estos movimientos, la partida continúa con torre F5, y aquí, bueno, pues quizás con algún ataque o algún tema de entrar, quizás por parte de las negras, por F2, aunque es bastante complejo, pero Karsen termina con gran estilo, sacrificando la calidad en esta posición. Torre por F8, jaque, rey por F8, y tras dama C8, jaque, el rey tiene como único movimiento escapar por E7. La partida continúa con alfil A3, jaque, y aquí hay dos posibilidades para las piezas negras, dama D6, que no se juega en la partida, ya que aquí, antes de capturar, aunque sería, mantendría la ventaja, dama C7, jaque, y ganando la gama entera, por parte de las blancas podría ser una opción, por lo tanto, Prajnanandar retira el rey a F6, y tras dama D8, jaque, decide abandonar en esta posición de mate en una jugada. Sólo hay dos movimientos para las negras, retirar el rey a E6 o a E5, con el mismo resultado. Dama E7 sería mate. Tremendo performance por parte de Magnus Karsen, al que, bueno, Prajnanandar no ha sido rival en absoluto, ya que venía jugando, está por detrás mi hija, que la tengo por aquí, que ya que venía, pues, muy fuerte de estas tres rondas anteriores, ganando con mucha solvencia, pero Karsen, pues, ahí, ahí sigue. Por mi parte, nada más, vamos hablando para futuros vídeos. Un saludo, hasta mañana, chao.